¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este miércoles mitad de la semana. Bienvenidos, comenzamos. El ministro de Salud, Francisco Alaví, anunció hoy que vacunarán contra el COVID-19 al 100% de la población salvadoreña. En noviembre pasado, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo que vacunarían a 4.5 millones de salvadoreños, que según ha explicado el gobierno, corresponde a un 65% de la población esperando lograr con eso la inmunidad del rebaño. Sin embargo, Alaví ha asegurado que en negociación el país ya tiene seguro casi 7 millones de dosis contra la enfermedad. No obstante, para vacunar aproximadamente 7 millones de habitantes salvadoreños utilizando las vacunas de dos dosis, el país necesita unas 14 millones de vacunas, es decir, aún faltan otras 7 millones de dosis por adquirir. El enteado especial del Departamento del Estado para el Tenguolo Norte, Ricardo Zúñiga, visitó este miércoles la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador, CICIES, donde se reunió con el comisionado Ronald Ochaeta y el fiscal general de la República, Raúl Velara. Zúñiga anunció la contribución de 2 millones de dólares de parte del gobierno estadounidense para las CICIES en el marco del acuerdo de cooperación entre la organización y la Fiscalía del Salvador. El gobierno de los Estados Unidos se anguriese por apoyar el trabajo de las CICIES y la Fiscalía que están haciendo esto con una donación de más de 2 millones de dólares. Este es parte de nuestro compromiso. El presidente Nayib Bukele rechazó la propuesta presentada por organizaciones de la sociedad civil que busca garantizar la independencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador, CICIES, respecto al Ejecutivo y habilitarla como querellante para llevar los casos de corrupción ante los segurados. Los promotores de la ley urgieron a la Asamblea Legislativa la aprobación de la ley especial para facilitar el mandato de la CICIES presentada el pasado 3 de febrero. Bukele se refirió a la actividad organizada por tanques de pensamiento críticos y movimientos defensores de derechos humanos diciendo que solo al ver esos logros está seguro de rechazar la iniciativa. Y el gobierno de Joe Biden desplegará un equipo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para atender necesidades humanitarias urgentes en Guatemala, El Salvador y Honduras. El grupo conocido como Equipo de Respuesta de Asistencia para Desastres o DART está compuesto por expertos en desastres enfocados en ampliar la asistencia alimentaria de emergencias así como otros programas humanitarios según un comunicado. Definido como equipo de élite por la USAID, este grupo evaluará las necesidades humanitarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información como siempre. Hasta pronto.